Alejandra, tú eres autora de este libro de Doña Lucía, donde entras en el detalle de su perfil. ¿Qué nos puedes contar de cómo esta mujer de una familia acomodada, hija de un político, se enamora de un militar, una cuestión que no era muy aceptada? ¿Cómo se va generando esa historia? Bueno, yo creo que hay que ponerse en la época, porque esto ocurrió hace casi 100 años, que ellos se conocieron en la Plaza de San Bernardo, y efectivamente Lucía Iriar era la hija mayor de un matrimonio típico de la época en que él era radical liberal de izquierda, era de los radicales de izquierda, y ella y la mujer era católica, conservadora, muy de derecha, porque en ese tiempo se esperaba que las mujeres se quedaran en la casa, entonces se daba lo mismo que la mujer pensara, la política la hacían los hombres. Y este señor radical no tenía expectativas de pasarle como el báculo de la acción política a su hija, sino que solamente quería que la hija se casara bien, y la mamá también quería un buen marido para ella. Pero Lucía Iriar se enamora, más bien Pinochet le echó el ojo y la cortejó durante un año, según varios testimonios, hasta que pinchan, se enamoran, ella acepta que él le pida la mano, y ni el padre ni la madre querían a Pinochet por distintas razones. El padre porque era militar, y los militares en ese tiempo eran muy mal vistos, y la mamá porque era poca cosa, socialmente. Se sale con la suya a Lucía Iriar, se casa con él, y en realidad yo creo que ella tenía una especie de ensoñación adolescente con la idea del matrimonio, ella fue una niña educada, digamos, no para servir, sino para ser servida, pero se casa con Pinochet, y Pinochet tiene unas destinaciones horrendas, porque como era el más brutito de su generación, le tocaba lo peor, entonces iban trasladándose de un lugar a otro, ella fue teniendo guaguas, con depresión postparto, con, digamos, pensando que su vida era una miseria. Entonces ella empieza, con la ayuda de su padre, a forjar un ascenso de Pinochet que por sí solo él nunca hubiera tenido, y además tampoco aspiraba, porque como el propio Pinochet decía, él con llegar a coronel, si es que hubiera llegado, se sentía, ya, pagado. Y entonces ella lo empieza a empujar para que este marido, que, digamos, resultó ser una decepción, se convirtiera en una mejor cosa que ella se sintiera cómoda. Lo empiezan a promover, entre medio se van a Ecuador, encima Pinochet le pone el gorro, Pinochet salió del clóset, digamos, de gorrero, se exhibía a vista y paciencia de la sociedad quiteña con su novia, Lucia se viene a Chile, amenaza con el divorcio, pero no se divorcian, y Pinochet tampoco se queda con la ecuatoriana, y vuelven a juntarse. Y yo creo que ese momento como que marcó el destino y el tono de esta relación, en el sentido de que ella siempre estuvo muy amargada por este marido, que además de no responder a sus expectativas, además le ponía el gorro. Y como no existía en Chile esa idea de que se pudiera divorciar, y en la sociedad chilena era muy castigado, no se divorció, se quedó con él, tuvo más guaguas. Y cuando llega, cuando llega Yenda al poder, ella tiene una oportunidad de que su marido avance más. Y yo creo que ahí ella, digamos, descargó todas sus energías en eso, en estar siempre más, más, más arriba. Y cuando Allende, Prats, lo nombra primero comandante de la división, y después comandante y jefe del ejército, ellos estaban en las nubes. Y eran de los más allendistas que podía haber. Incluso incomodaban a Prats y a otros funcionarios de Allende, porque trataban de socializar. Y estaba, digamos, en la mirada constitucionalista, los militares tenían que prescindir de política. No pueden andarse tomando un tecito y un cafecito con las autoridades de gobierno. Pero lucía y llevaba a Pinochet y se dejaban caer en la casa de Jaime Toá o en la casa de Orlando Letelier. Y eran, en la visión de todos ellos y de las personas que los conocieron, muy rastreros. Muy, y digamos, le hicieron un tecito a Sofía Prats cuando fue humillada por la derecha. Digamos, eran muy abiertos proclives a Allende. Y cuando viene la conjura, que está muy bien descrita en el libro de Mónica González, la conjura, todo lo que se organizó, los que organizaron el golpe, no estaba Pinochet, precisamente porque los golpistas lo consideraban un allendista. Y en el último minuto, como 48 horas antes de que se produzca el golpe, Merino y Lee le mandan una notita, te vas a subir o no te vas a subir al carro. Y ahí fue clave, Lucía, yo creo que esa escena la inventaron. Yo creo que esa escena, no hay más testigo de la escena de que, ah, mira a tus hijos, así como, es como un mito creado, digamos. No creo que haya ocurrido esa escena, pero sí ella valida que Pinochet se sume a los conspiradores, a pesar de que ella es la que traiciona. Ella traiciona a su padre, traiciona a sus primos, a sus tíos, y a todas sus generaciones anteriores que eran todos de izquierda en Chile. Pinochet no traiciona a nadie porque Pinochet venía de Chanco y en realidad no tenía ni alcunia ni nada, entonces Pinochet, digamos, trataba de sobrevivir. Ese Pinochet es un sobreviviente. Ella es la que quería poder y aspiraba más. Perdón, y ese instar a que Pinochet se subiera al golpe tenía que ver más que con una cuestión política, tenía que ver con la posibilidad de escalar aún más, ¿no? Yo creo que ella estaba motivada por sus propias frustraciones personales, como las tiene todo el mundo. Lo que pasa es que si Lucía Iria hubiera sido un matrimonio de un militar cualquiera, digamos, en una casa, en una villa militar, nadie se hubiera enterado de lo que le pasaba, ni lo que le dolía, ni lo que importaba. Lo que pasa es que a este matrimonio le dieron el poder total. Entonces, ¿qué hacen las personas cuando tienen el poder total? Abusan de él. Por eso, digamos, por eso se inventó la democracia, porque no existen los santos en el poder. Si tú le das el poder total a alguien, va a abusar. Y ellos abusaron de su poder. Y ella lo usó para cobrarse de todo lo que Pinochet le había negado como marido. Esa, digamos, era su inspiración básica. Carmen, desde el punto de vista de la expresión de poder de Lucía Iria en la práctica, ¿qué nos podrías decir tú de cómo se veía ella en términos de las decisiones que ella tomaba y que terminaban haciendo eco en Augusto Pinochet? Bueno, Eduardo, yo de Lucía Pinochet, digamos, y de lo que era su intimidad, la verdad es que no conozco nada, salvo el libro de Alejandra, ¿no? Es lo que yo refería antes. La constancia que yo tengo es de las veces que se le pidió que interviniera para cuestiones tan elementales como poder ubicar a un preso en un campo de concentración. Algo tan elemental como eso, porque a veces el CENDE no entregaba la información. Y había que buscar entonces a los detenidos, en fin, toda la trayectoria que conocemos. Y después fue mucho más atroz cuando ya la gente empieza a ser secuestrada por la DINA y lleva a centros clandestinos. Bueno, ahí ya simplemente se le dejó de pedir porque nunca, como digo, contestó nada.